Hola chicas, ¿Cómo están? Pues esperando que se encuentren muy bien y bueno, hoy en este video les traigo a contar una story time que me pasó ya hace un tiempecito y pues aquí, mientras ustedes van viendo el video y el diseño que vamos a estar creando en este video, pues vamos a comenzar Bueno, esto fue una, como dice en el título, fueron a una clienta que se le quebraron las uñas chicas pero pues aquí les voy a contar lo que es la historia y cómo es que pasó realmente Bueno, pues hagan de cuenta que yo una vez pues de esas hice una cita, me hicieron una cita fue pues una muchacha que vino a lo que es una cita de uñas de aplicación entonces pues como yo siempre las atiendo, tengo el horario en lo que yo las atendía yo siempre me ajustaba más bien a lo que era mi necesidad del tiempo, a cuando yo podía yo no dejaba que ellas, yo no dejo que ellas pues cuando hago las uñas, ellas pongan su horario o su tiempo o pues sí, que pongan su horario a qué horas quieren aplicarse las uñas, yo no dejo que hagan eso yo les digo a qué horas puedo y si ellas pueden, pues bien, y si no, pues también entonces a esa clienta yo le había hecho lo que son ya varias veces, perdón, las uñas y esa ocasión me hizo la cita y ella pues vino a su cita al siguiente día entonces hagan de cuenta que ella tiene los deditos, bueno todos los dedos los tiene normales pero dos dedos de cada mano los tiene muy gorditos, de esos como si fueran tipo salchicha no sé si los hayan visto, de esos, o sea, están muy gordos y no le quedan los tips entonces yo cuando siempre que le hago las uñas, siempre que le hacía las uñas a ella yo siempre trataba de hacerle esas dos uñas con lo que son pues esculturales entonces hagan de cuenta que yo le dije esa vez que vino, ya me dijo el diseño que ella quería los colores, ya traía más o menos el diseño ya en mente y pues yo ya solamente iba a procedir a aplicarle, como siempre pues le iba a hacer lo que son unas esculturales pero ella en esta ocasión no quiso las esculturales entonces yo le dije a ella que los tips pues no le iban a quedar en esos cuatro dedos porque están demasiado cabezones, o sea, muy gordos, anchos entonces lo que me dijo ella es, no, no hay problema dijo, hazme lo que son las uñas, todas las otras uñas con tip y esos cuatro dedos pues hazme los esculturales entonces yo le dije, ok, está bien le dije, pero solamente que con la escultural te la voy a dejar un poquito más gruesa para evitar que se te vayan a quebrar y te vayas a lastimar tus propias uñas pues no, resulta que ella me dijo que no que yo le estaba haciendo, ah, le estaba, ahí voy para allá le estaba haciendo lo que son las uñas entonces pues yo le pegué los tips en los otros dedos que le quedaban a ella pues normales esos dedos normales que le quedaban los tips, los números de tip entonces se hagan de cuenta que yo empecé a trabajar y todo le hice las uñas de lo que son los, o sea, los dedos le hice las uñas de los dedos que sí se la podían trabajar con los tips empecé a trabajar con eso porque dije, pues va a ser más laborioso lo que es la escultural entonces pues termino lo que es más fácil y después le sigo con lo más difícil y pues yo empecé a hacer lo que son los tips y todo, a prepararle las uñas se las preparé, le pegué los tips, le empecé a hacer lo que es el diseño y empezamos muy, muy, muy bien pues bueno, ustedes saben que cuando uno empieza con los tips los tips, pues es muy fácil hacer el trabajo con tips entonces hagan de cuenta que ella le dije yo solamente que sí que tamaño las quería y ella me dijo que quería como un número tres y medio, cuatro estaban larguitas, entonces yo le dije con más razón le dije al momento de hacerte lo que son las uñas naturales, las uñas esculturales te las voy a tener que dejar un poquito más de grosor para evitar que un problema de que se te vayan a caer o se te vayan a quebrar y pues te puedas dañar tu uña natural y pues ahí sí va a estar el problema más fuerte porque pues vas a tener que esperar para ponerte otra vez uñas si se te llegan a lastimar tus uñas naturales y ella me dijo que estaba bien entonces chicas, pues yo le empecé a trabajar ya lo que son las uñas con tips las terminé y hice todo el procedimiento muy bien tal y cual pues yo lo haría le estaba terminando lo que son las uñas entonces hagan de cuenta que ya el momento de que yo ya estaba terminando las uñas donde le habíamos aplicado solamente los tips me cambió el diseño y me dijo que las quería un poquito menos largas o sea como un medio número menos largas que se las dejara como del tres yo me acuerdo que eran como del tres que se las dejara como del número tres y que si le podía aplicar un color azul subido entonces como yo ya le había hecho la aplicación del otro color que me había dicho al principio chicas, lo que se me ocurrió a mí decirle es que ya le podría hacer lo que son las otras cuatro uñas dos de cada dedo con un color azul y ella me dijo que estaba bien y todo entonces hagan de cuenta que pues yo empecé a trabajar terminé lo que son las uñas de tip y pues empecé a trabajar las uñas esculturales pues como les dije anteriormente le dije te las voy a dejar un poco más gruesas para evitar problemas, evitar pues cualquier tipo de problemas chicas, ustedes saben que si no trabajan bien siempre nos va a salir algo, un detallito o algo y es cuando vamos a empezar pues a tener problemas porque van a volver las clientas entonces ella me decía que no, que no que ella las quería delgadas como las de los tips y todo le dije no, es que si te las voy a dejar así pero solamente en el área de Peralte te tengo que dar un poquito más de refuerzo porque como tu uña está muy como tipo mordida no estaba mordida pero muy chatita muy panzoncito el dedo le dije te tengo que dar más grosor aquí más reforzar mucho más esta uña porque pues si no se te van a quebrar y yo no quiero que se te quiebren que quiero que te duren como siempre te han durado entonces hagan de cuenta que ella me dijo no, 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 es que yo las quiero más delgadas yo las quiero más delgadas entonces dijo así como siempre me las has dejado le dije yo siempre te las he dejado un poquito más gruesas así como te las quiero dejar ahora porque yo sé que se pueden llegar a quebrar por el tipo de dedo que tú tienes entonces ella como que no, no quería y no quería y me dijo no, no, a mí déjame las delgadas y todo entonces yo lo que le dije bueno está bien yo te las voy a dejar delgadas pero yo ya no corro con la responsabilidad de lo que te vaya a quedar a ti claro aquí como la estoy platicando la estoy platicando educadamente pero yo pues como ya le tengo confianza a ella y todo le decía de otra manera más fuertecita así como que pues yo no sé si se te caen a la fregada y todo eso así pues ustedes saben cuando uno tiene confianza con amigos con amigos y todo con amigas pues entonces hagan de cuenta que pues no yo dije por dentro no, pues yo ya le advertí ya se le cae a Chaito Valdés yo ya no le voy a poner las uñas porque yo le estoy advirtiendo desde ahorita le estoy diciendo que esas uñas se van a quebrar porque no tiene nada de refuerzo en lo que es la zona de Peralte entonces le empecé a trabajar las cuatro uñas que le faltaban con la escultural en el tono azul rey así vi súper subido el azul y yo se las dejé al grosor fíjense todavía le dije yo bueno te las puedo engrosar poquito más con el acrílico cristalino y todo me dijo no las quiero delgadas así como las de los como me quedaron las otras de los tips y todo le dije bueno ok le empecé a trabajar las uñas se las empecé a arreglar y todo se las dejé delgadas como ella dijo le empecé a limar y todo y yo desde un principio en cuanto empiezas a limar tú sabes bien que cuando son unas uñas que no tienen el suficiente grosor hasta se siente más difícil cuando las estás limando y este y así súper raro pues bueno yo le empecé a hacer lo que es el trabajo empecé ya al momento de ya encapsular y todo empecé a limar estaba limando y yo sentía pues raro las uñas y le dije no quieres que te las deje o sea yo todavía aferrado ya casi me daba un cachetadón pero bueno le dije yo te las puedo dejar un poco ándale estamos a tiempo todas te las puedo dejar un poquito más gruesas para no correr riesgos y todo dijo no 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 así así que hay que bonita si estaba muy bonito el diseño la verdad el que traía y el que yo leí o sea el que ella me trajo a que le hiciera estaba muy bonito el diseño pero el grosor no era el adecuado el grosor yo sentí desde el principio que el grosor no era el adecuado pero ella estaba aferrada y ella se aferró y se salió con la suya entonces yo ya le dije bueno pues yo dije en fin dije pues no sé entonces yo empecé a limar chicas empecé a darle la forma ella es de las personas que usaban mucho la punta coffin cuando recién salió la punta coffin es de las que las usaba y todo entonces yo empecé a limarle muy bien pues a darle forma con lo que es la lima de mano y ya después me metí con el drill yo me metí con el drill le empecé a limar con el drill muy bien y luego ya después de limar y limar pulí pulí súper bien las uñas y todo y pues ya le dije yo vas a querer algún cristal eso todo le dije porque tu diseño original no trae cristales no trae 3D no trae nada solamente están así dijo sí quiero poquitos cristales entonces ya más o menos me dijo en qué zonas en las que le gustaría en los cristales y yo se las empecé a poner entonces hagan de cuenta mis chicas que ya se levantó ella ya cuando la terminé dijo muchas gracias cuánto es ya le cobré dijo ay me quedaron bien bonitas y todo y yo le dije bueno pues Dios te ampare y ojalá y que te duren tus uñas no verás que sí que la frega entonces hagan de cuenta chicas pues no obviamente no al siguiente día hagan de cuenta que yo me di cuenta porque una tía mía es amiga de ella y al siguiente día me dijo oye que esta muchacha que se le iban a caer las uñas que se le quebraron las uñas o sea las cuatro uñas que yo le si las cuatro uñas que le puse con escultural se le quebraron como si yo nomás le hubiera hecho un esmaltado en la uña natural o sea se le quedaron se le quebraron todas del área de peralte se le quebraron todas chicas la chava dijo que iba a venir conmigo a que yo se las arreglara por la garantía y todo yo le dije a mi tía que no que le dijera que no porque yo le había dicho desde un principio desde ese entonces chicas no me volvió a hablar para las uñas nunca siempre decía que me iba a hacer una cita o algo así pero nunca venía como que se enojó pero yo le dije desde el principio que esas uñas no le iban a durar porque no me dejó darle el grosor adecuado por eso es muy importante chicas ustedes hablar con las clientas antes de hacer la aplicación decirles que tan grueso debe de ir una uña por lo más delgadito que se pueda y si ellas quieren un grosor menos que el que ustedes le quieren dar ustedes adviértanle y que ahí no tienen garantías chicas de por si las uñas creo no tienen garantías uno por técnico en uñas lo hace pues de corazón de que pues pobres pagaron y todo pero pues no va entonces pues así quedó chicas yo le dije se te van a quebrar y se le quebraron chicas y al último pues yo nomás me reía porque yo le dije o sea yo dentro de mí yo decía yo no tuve la culpa yo desde un principio le advertí le dije que no le iban a durar esas uñas yo sabía como técnico en uñas que unas uñas sin peralte no duran la punta ponle un poquito más pero el peralte tienes que darle un peralte y más cuando son de formas cultural y pues ahí quedó chicas pues se quedó sin uñas se quedó sin cuatro uñas nomás le quedaron la de los tips creo que se tuvo que quitar las otras uñas o no sé si habrá ido a otro lugar a aplicarse uñas total de que conmigo ya no volvió y pues no le duraron pues no le duraron ni un día o sea hagan cuenta que fue un miércoles y para el jueves ya no traía las cuatro uñas otras y pues ni modo chicas esa fue la historia de la clienta que se le cayeron las uñas se le quebraron más bien las uñas y pues ya no volvió a venir conmigo chicas espero que les haya gustado esta story time este diseño este videito que le den un like me lo compartan en sus redes sociales me dejen sus comentarios acerca de que les pareció la story time y pues que más les puedo decir mis chicas denle un like suscríbanse al canal si no están suscritas y nos vemos hasta otro próximo video chayito valdez kick chayito valdez 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 chayito valdez